Se trata de Liana Ramón Ajara Flores de 23 años. La policía logró su captura en la madrugada de este miércoles en la vía pública de la ciudad de Loreto. La misma es indicada de participar en calidad de cómplice en un hecho de intento de asalto, registrado el domingo último en el mencionado distrito, donde terminó resultando herida con un arma blanca a una mujer embarazada de 23 años. La joven fue capturada luego de que agentes de la policía la ubicaran en una estación de servicios. La misma se encontraba de acompañante en una motocicleta guiada por un hombre. Al percatarse la pareja de la presencia policial, comenzaron a huir, iniciándose una persecución con la policía. Durante la persecución, el conductor de la motocicleta perdió el control del biciclo, lo cual ocasionó la caída al suelo de su acompañante. Esto fue aprovechado por los intervinientes para dar con su aprensión. En tanto, el conductor de la motocicleta logró huir. Los tatuajes de la hora detenida fueron fundamentales para su identificación, ya que previamente la víctima del intento de asalto proporcionó a los policías detalles sobre estos tatuajes. Esta persona es indicada la que se bajó de la motocicleta y que le había aplicado la herida a esta persona, a esta persona el día domingo en la zona de Loreto. Y ya desde ayer ya se estaba montando ya vigilancia a partir de la tarecita en un lugar donde podía estar esta persona. Y hoy en horas de la madrugada se le pudo detener, ya se le trajo acá ya la dirección, ya está a cargo de la fiscalía y del juzgado para los fines pertinentes. Esto fue aprendido en la ciudad, a 3, 4 kilómetros aproximadamente, de la ciudad de Loreto. Por los datos que estamos teniendo, y sería una adicta conocida de la zona, pero el día de ayer tuvimos la información que estaría en un lugar, se montó vigilancia con personales. Hoy en horas de la madrugada, hace otras 30 horas aproximadamente, se le pudo detener y al revisar sus documentaciones tenía luego una orden de captura por el hecho que le había manifestado, más este hecho que había realizado con su pareja. La joven detenida cuenta además con una orden de captura por violación al deber del cuidado y es adicta al crack hace varios años.